El SAT visitará Mercados y Tianguis de México con el objetivo de promover la formalidad laboral, una noticia que alarma a muchos comerciantes informales en el país. Esto con el afán de incentivar aún más a la formalidad como la única vía de crecimiento en México. Esta información fue revelada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, quien detalló que la informalidad en junio pasado alcanzó el 55% sobre la población ocupada. Mediante este operativo, el SAT va a brindar capacitaciones a comerciantes informales para hacerles ver las ventajas de la formalidad y las herramientas con el régimen simplificado de confianza dirigido a pequeñas y medianas empresas. Casi el 75% de los mexicanos tienen anticuerpos contra el COVID-19, pero no solo por las vacunas que se han aplicado, sino además porque al contagiarse con la enfermedad se activan dichos anticuerpos. Esto no significa que la población es inmune al virus, sino que si llegan a contagiarse, la gravedad de la enfermedad no será muy alta. La trata de personas es un tema fuerte, presente en todo el mundo, por eso diputados han realizado foros para combatir esta problemática en México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nelly Carrasco-Godínez, inauguró el foro La Trata de Personas, una violación a los derechos humanos. La diputada expuso que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, estima que hay 40 millones de personas que sufren condiciones de esclavitud moderna, mientras que 152 millones de niños son víctimas de trabajo infantil. El DIF de Querétaro está promoviendo la adopción de niñas y niños mayores de 5 años, grupos de hermanos o menores con discapacidad. Debemos saber que actualmente en el DIF de Querétaro, de 131 niños bajo su resguardo, esperando a ser adoptados, 110 presentan alguna de estas características, es decir, que 110 de ellos son mayores de 5 años o son grupos de hermanos o tienen discapacidad. Generalmente la mayoría de las parejas interesadas en adoptar se enfocan en niñas o niños menores de 5 años, por lo que las probabilidades de ser miembros de alguna familia disminuyen bastante.